En el tercer día de actividades del Congreso de Periodismo Digital Nómadas, la periodista independiente Dulcelis Moreno reflexionó en torno a la vigencia multimedia en el periodismo de red. Ante periodistas y estudiantes de la Universidad Anáhuac, la ponente resaltó las ventajas que hoy tienen las plataformas digitales para los periodistas, pues estas se han convertido en la herramienta perfecta para publicar información y contribuir al desarrollo de la sociedad. De acuerdo a Dulcelis Moreno, en la prensa escrita los milímetros de papel se cuidan, pero en la web simplemente cabe todo. Es decir, tenemos todos los medios en todas las plataformas y además las publicaciones pueden ir enriquecidas con audio, video, caricaturas e imágenes que cualquier persona con alguna computadora o dispositivo móvil pueda analizar o observar, situación que obliga a los profesionales de la información a ser más transparentes. La segunda ponente del día fue Fernanda Melchor, comunicóloga que actualmente ejerce el periodismo y en su charla explicó que más allá del periodismo ágil ejercido en las nuevas tecnologías o medios tradicionales, la narrativa así como la crónica lenta también son necesarias. La periodista independiente, especialista en crónica, platicó de los trabajos que ha escrito, principalmente de nota roja, e hizo un comparativo entre la información que se maneja actualmente en las redes sociales, por ejemplo con solo 140 caracteres en el caso del Twitter, y la que se puede plasmar en la literatura, donde el espacio no tiene límites y las historias son escritas en las páginas que ésta requiera con más elementos para el lector. Al final tocó el turno a los especialistas de deportes, Patricio Aguilar de Televisa, Roberto Espinosa de Cracks, Antonio Abascal de Puebla TV y Alejandro Buye de TV Azteca, quienes participaron en una mesa de trabajo donde en primer lugar analizaron el papel de las nuevas plataformas digitales ante los medios masivos, donde participan como radio y televisión. Los reporteros consideraron que antes de subir información a las redes sociales, es importante primero comprobarla, pero sobre todo enriquecerla, es decir, no solo se trata de tuitear un gol, sino de explicarlo con datos o estadísticas, porque esto sí hace un buen periodista, no solo la inmediatez. Este jueves continuarán las actividades de Nómadas en la Universidad de las Américas, donde se espera la participación del director corporativo de venta a gobierno y comunicación de MBS México, Raúl Rodríguez, de Esther Vargas de la Agencia de Noticias Andina, así como una mesa con periodistas emprendedores de la web.